La conocí un domingo, hablamos de pasear, me pregunté su nombre y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé, porque el otro domingo de nuevo la encontré. Así comienza nuestro amor, en primavera, cuando las rosas derrotan, son todos los días. Por todo el mundo, quizás me quieras, no hago más que repetir tu nombre sea. La conocida es la iglesia, por ver si muera, para que viven en el altar, no ve si muera. La conocida es la iglesia, por ver si muera, para que viven en el altar, no ve si muera.